La degustación de la tradicional paella en un entorno recientemente transformado y significativo de la ciudad es lo que disfrutaron una multitud de villanovenses el pasado 1 de mayo. En esta ocasión fueron un total de tres paellas que abarcaron alrededor de 350 raciones, todas ellas elaboradas por cocineros locales. Este año además la paella fue solidaria, tenía un precio de un euro, se recaudó un total de 500 euros que se destinó a la Asociación ELA Extremadura. La alcaldesa Ana Belén Fernández puso en valor estas fiestas que a pesar de ser una fiesta de un barrio se convierten en multitudinaria, unas fiestas que se celebran en un entorno renovado y que se prolongarán hasta el domingo 5 de mayo. Estas fiestas continúan este jueves 2 de mayo con el tradicional festival de mallas y cruces a partir de las 5 de la tarde. Fiestas de la Cruz, del barrio de la Cruz del Río, al final suponen una fiesta para toda la ciudad de Villanueva de la Serena. Es verdad que son unas fiestas de barrio, pero son una fiesta de las más importantes y por lo tanto congregan gente de toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!